7 de la mañana con 36 minutos, información bastante importante en cuanto al tránsito, lo que usted tiene en pantalla. Así es la calzada Ruspel que está bastante congestionada a esta hora de la mañana como es característico, así que le recomendamos ya sea que tome vía alterna si usted puede hacerlo o si no que salga un poquito más temprano de casa. Ahí la tenemos entonces, similares condiciones están viviendo en otros puntos importantes de nuestra ciudad capital. Hay congestionamiento severo para que usted lo tome en cuenta. Seguimos repasando algunas otras portadas de Prensa Libre ahora en el plano departamental. Bueno, ahí tiene usted en pantalla la portada del interior departamental de Prensa Libre. Tribunal Supremo Electoral rechaza la petición para integrar el Consejo. Y es que se debe dejar constancia de la insistencia de concejales y de los síndicos. La comuna de Antigua hace mal el procedimiento. Antes de pasar a analizar qué es lo que sucede en nuestros departamentos, tenemos información de última hora dándole seguimiento a este hecho armado que sucedía el día de ayer, dejando como herido al magistrado Raúl Antonio Chicas Hernández. Tenemos más información, pues luego de que el magistrado suplente de la sala tercera de lo contencioso administrativo del organismo judicial, Raúl Antonio Chicas Hernández, de 74 años de edad, fue atacado a tiros por sujetos desconocidos en la séptima avenida de la zona 4, a la una de la madrugada de este día ya culminó la intervención quirúrgica que se le practicó. Según el informe médico, el magistrado presenta condición estable y estará en supervisión médica constante durante los próximos días hasta su recuperación final. Cabe destacar que se desconocen las causas que motivaron este ataque armado. Ahí tenemos fotografías del hecho que sucedía ayer en horas de la tarde. Ya tenemos información dándole seguimiento luego de la intervención quirúrgica cuál es el estado de este magistrado. Y por el momento, según el informe médico, es estable. 7.38, luego de esta información, nosotros sí empezamos a recorrer Guatemala en diferentes departamentos. Comenzamos en Huehuetenango, donde las lluvias y la época de frío ha provocado que más de 7.000 casos de enfermedades respiratorias sean reportados. Situación que preocupa a las autoridades de salud, que ven un incremento en comparación al año pasado. De las respiratorias que tenemos acá, según la nueva clasificación, dice que están los rinofaringitis aguda, o sea el resfriado común. Las infecciones respiratorias, que es donde entra la amigdalitis, faringoamigdalitis, que son las que más resaltan. Y tenemos en un apartado especial las neumonías y bronconeumonías, que son las ya, por decirlo así, de más graves. Se han enfermado mucho más de los resfríos y mucha tos. He visto especialmente mucho descuido de parte de algunas madres de familia. Poca de lluvia, los fríos, vienen a incrementar estos datos para nosotros, los datos estadísticos y la atención que brinda el hospital. Lo importante sería tomar bastantes líquidos, abrigarse bien, estar al cuidado cuando haya fiebre, tos, gripes, que son los síntomas más comunes de estas enfermedades. Por otro lado, el departamento de Totonicapán es uno en donde ocurren mayores hechos de violencia contra las mujeres. Y según las autoridades a cargo de impartir justicia, en lo que va de año, más de 50 personas han sido condenadas por este delito. Los casos de violencia contra la mujer, Totonicapán, son varios, son abundantes. Se ve que por una parte se ha fortalecido la cultura de denuncia al observar el resultado que se obtiene en los tribunales. Acuden al tribunal solicitando la tutela judicial y esta se da de manera efectiva. Entonces las personas tienen confianza en los órganos jurisdiccionales y es así como están cada vez más, están ingresando más casos. 50 sentencias, 49 por violencia contra la mujer y es preocupante porque el número es bastante alto. Hay otras con causas, hay otras situaciones como el alcoholismo. En cada caso que hemos juzgado hemos visto que generalmente estos se cometen cuando las personas han ingerido, especialmente el varón o el agresor en este caso, ha ingerido bebidas. Ya 11 días de la muerte de Brian Yatmaa, su hermana Jennifer de 9 meses se recupera de los problemas de desnutrición que ella también presenta. Ella está dentro del hospital de Salamá, esto pese a que sus familiares no tienen mayor apoyo y así lo afirman organizaciones civiles quienes critican la falta de acción de la CESAN en este departamento. Realmente teníamos ya planificado el egreso para Jennifer, pero los exámenes de control que se realizaron para tener la lectura el día de hoy en la mañana, pues obtuvimos algunos hallazgos ahí un poco patológicos en cuanto a la orina. Es lo que corresponde a una infección urinaria, no es nada fuera de este mundo, pero preferimos mejor que no egrese, sino mantenerla dentro del hospital hasta darle el tratamiento correspondiente. Ya que durante las dos visitas, tres visitas que realicé al hospital, pues yo indagué si la CESAN había hecho alguna visita a la niña y pues me dijeron de que no, entonces queremos nosotras hacerles un llamado a ellos también para que se unan a nosotras y que juntos trabajemos, ¿verdad? Y yo creo que doña María necesita mucho, Jennifer necesita mucho, entonces hacemos un llamado a la CESAN también para que se una al esfuerzo para dotarla a ella de alimentos y recursos, pañalitos, pues desde el hogar materno se les ha estado enviando al hospital. Por otro lado, un total de 82 comunidades de Sololá participaron en la elección de la nueva corporación indígena para el periodo 2014-2016. Para ello fueron instaladas 20 urnas en la cabecera departamental, en donde los vecinos eligieron a sus nuevas autoridades. Con eso se fortalece la institucionalidad de los pueblos indígenas y contribuye también hacia el fortalecimiento del desarrollo de cada uno de los municipios, en este caso de Sololá. Trabajo por la tranquilidad, la paz del pueblo, cuando no quisiéramos tener la gobernabilidad de la población sololateca, mantener la paz y la tranquilidad, que esto hemos venido trabajando por mucho tiempo. Trabajar por todas las comunidades más retiradas, por todas las comunidades más vulnerables en todo sentido, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, pero de acuerdo a la necesidad de los líderes, la participación de líderes y lideresas de las diferentes comunidades que componen Sololá. Y en nuestro resumen deportivo destacan las últimas noticias de los guatemaltecos que están jugando en el extranjero. También tenemos que hablar de este centroamericano de voleibol y, por supuesto, lo más último, lo más reciente, a nivel internacional. En noticias de los futbolistas guatemaltecos que militan en el extranjero, el exmundialista sub-20 Henry López y su equipo, el Cosmos de Nueva York, conquistaron la Copa en ACO Lay Ball. Luego de imponerse el sábado la gran final al Atlanta-Cyber Bucks por la mínima diferencia. La única notación del encuentro fue ahora del ex jugador de la selección española, Marco Sena. Lamentablemente, Henry López no vio actividad, aunque sí alcanza su primer título jugando fuera de nuestro país en una temporada donde anotó dos goles. En Colombia, el portero de selección nacional, Ricardo Jerez, jugó los 90 minutos del partido donde su equipo, el Alianza Petrolera, cayó por la mínima diferencia en su visita a la cancha Millonarios. Este fue el último partido de la alianza en la temporada regular. En El Salvador, el defensa Cristian Noriega, jugó los 90 minutos con su equipo, el FAS, que va a sacar un empate a dos goles frente al Atlético Marte. Hoy, dará inicio a la decimoquinta edición del campeonato centroamericano sub-21 de voleibol masculino de Sala, el cual se realizará en El Salvador y donde nuestro país buscará por quinta ocasión consecutiva el título al mejor de la región. Guatemala debuta a las 3 de la tarde, frente a Nicaragua. El miércoles 13, el clásico centroamericano frente a El Salvador, a las 7 de la noche. El jueves 14, frente a Costa Rica, a las 5 de la tarde. El viernes 15, el rival será Honduras a la misma hora y cierra el sábado 16, frente a Belice, en horario similar. El serbio Nova Djokovic se impuso a Rafael Nadal y rivalidó su título del torreo de maestros de Londres al imponerse en la gran final el lunes. Djokovic necesitó una hora, 36 minutos para vencer al número uno del mundo y con parciales de 3-6 y 4-6, el serbio empató las victorias en cinco finales de este año ante Nadal, quien el pasado 9 de septiembre le arrebató el US Open. El delantero argentino, Lionel Messi, se perderá el resto del año debido a una nueva lesión en el bíceps femoral, que lo mantendrá fuera de actividad entre 6 y 8 semanas, según confirmó el club. 228.959 entradas para el Mundial de Brasil 2014 se agotaron en 7 horas, luego que la FIFA las pusiera a la venta en su página de Interred. Los boletos para 57 de los 64 Juegos del Mundial del próximo año fueron adquiridos por aficionados de varios países. Según la FIFA, de las entradas vendidas el lunes, los brasileños se quedaron con el 62% y de otros países el restante 38%. Tras Brasil, los países con más compras fueron Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Argentina. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, interesante entonces para todos los seguidores del tenis y todos los deportes. Por supuesto, con Jorge seguimos recorriendo nuestras calles de la municipalidad, nos movilizamos al Congreso de la República, a ver qué nos comenta, qué está sucediendo por acá. Hola Jorge, nos enlazamos nuevamente contigo, un día bastante importante en torno a este tema, hay que ver cómo está el comportamiento. Gracias compañeros, ahora ubicados en el Congreso de la República, el cual en los últimos días ha dado mucho de qué hablar debido al poco avance en agenda legislativa. Para hoy se tiene programada la sesión ordinaria, donde se conocerán diferentes temas de interés nacional y también se espera el inicio de la negociación del presupuesto 2014. Recordemos que el Ejecutivo ha planteado que sea de 70.564 millones, lo que diputados de oposición están en contra, ya que han pedido que se reduzca a 66.064 millones de quetzales, 4.500 millones menos específicamente. Mientras esa discusión se desarrolla entre Ejecutivo y bloques opositores, los días avanzan y se reducen también las posibilidades de que se apruebe el presupuesto, ya que la ley los obliga a que se haga más tardar el 30 de noviembre. De lo contrario, este seguirá por el monto de 66.984 millones de quetzales. Este es mi reporte desde la Zona 1, específicamente desde el Congreso de la República. Yo voy a seguir con ustedes para más información desde el C Central de Viva la Mañana. Gracias, compañeros. Gracias, Jorge. Agradecemos entonces esta información, este recorrido y nos quedamos pendientes, pues queremos saber qué es lo que sigue sucediendo. Sin duda alguna, estaremos haciendo estos enlaces para que usted conozca los detalles. 7 con 43 minutos, nos vamos con Bayron Morales. A ver qué nos comenta. Gracias, compañeras. Vamos a tener un avance, un adelanto breve de lo que vamos a tener ya en la segunda hora de nuestro programa. Ponga atención porque hoy vamos a hablar sobre el Festival Ícaro y todo lo que esto representa. Además, estrenamos segmento Top 5 y Mundo Insólito. Esta semana de estreno de segmentos para que usted tenga más información y se la pase mejor al lado de nosotros. Y hoy cocinamos el pan pita relleno de medallones de pollo. ¡Qué rico! Todo esto lo va a aprender usted de la mano de los mejores chefs de aquí de Guatemala en Viva la Cocina. Pero eso será ya en pocos minutos. Siete de la mañana con 48 minutos. Vamos a ir a una pausa. No le cambien. Nosotros ya regresamos con más aquí en Viva la Mujer. Hoy en Un Show con Tuti. ¿Quiere conocer usted a verdaderos héroes del deporte en Guatemala? No se pierda nuestro próximo programa de Un Show con Tuti. Todos los del equipo son las personas que me ayudan a sobresalir, digámoslo de esa manera, porque sin ellos yo creo que nadie sería bueno en estar jugando. Los personajes que más allá de los grandes logros que le han dado a nuestro país, nos traen grandes lecciones a nuestra vida. Estoy entrenando 10 kilómetros diario, 30 kilómetros sin bicicleta y una hora y media de pesas. ¡Wow! Orgullos del deporte guatemalteco. No se lo puede perder nuestro próximo programa de Un Show con Tuti a las 7.30 de la noche. ¡Lo esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!